La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social de una persona. También determina cómo un ser humano maneja el estrés, se relaciona con otros y toma decisiones. En el marco del Día del Psicólogo, los especialistas en tema de la salud mental informan que la demanda para consultas se ha visto aumentada en las últimas dos décadas. A raíz de la pandemia, la necesidad de la salud mental se ha visto muy obvia y evidenciada que ha sido mucho más requerida. En lo típico las personas dicen, nunca imaginé ocupar un psicólogo, pero pues cada vez es más solicitado. Los trastornos mentales pueden afectar severamente el estilo de vida de las personas que sufren de algún problema psicológico, pues en ellos se ven afectadas las emociones, comportamientos, incluso su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. La psicología está en auge y debido a la importancia de la salud mental, como ya la sociedad lo reconoce, va a seguir creciendo. Igual sus especialidades y la misma sociedad ante la demanda, pues cada vez se da más importancia a esta carrera que quizás hace dos décadas estaba muy estigmatizada. Los problemas mentales son muy comunes y cada vez más niños, jóvenes y adultos requieren de una consulta en algún momento de su vida. Es importante que ante las primeras señales de cambios emocionales se acuda con un profesional de la salud con el fin de evitar que la persona pueda colapsar debido a la ansiedad y otros factores. Midori Becerra, Meganoticias.